Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El triunfo del Brexit en el referéndum de la semana pasada sacudió al Reino Unido y a los mercados financieros en todo el mundo. Aunque en estos últimos días se han recuperado, la incertidumbre del futuro financiero de esa nación no anima a los inversores. Su moneda la libra se desplomó a niveles de hace 30 años, lo que se sumó a la decisión de algunas agencias calificadoras de bajarle su calificación creditencia. La agencia Standard & Poor's recortó en dos escalones la calificación a AA desde AAA y advirtió que podría bajar aún más. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's México. Víctor Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Víctor Manuel, Standard & Poor's al día siguiente de esta decisión, otras calificadoras lo habían hecho antes, pues decide que Gran Bretaña no puede mantenerse en esa calificación tan alta. ¿Por qué, a diferencia de otras calificadoras, por qué en ese momento, hasta dónde la salida o la eventual salida de la Gran Bretaña del bloque europeo le genera un conflicto tan grave como para bajar la calificación y además ponerla en perspectiva negativa? Pues mira, ya desde antes del referendo ya la calificadora tenía la calificación de la Gran Bretaña en perspectiva negativa. Éramos la última calificadora en tenerla en AAA y estábamos viendo primero el desempeño del déficit de cuenta corriente, que es tremendamente alto en el Reino Unido y ese es un factor negativo que apuntalaba a esa perspectiva negativa. Pero luego, después de ver los resultados del referendo, te encuentras con un escenario en donde la inversión se va a frenar por un periodo bastante largo, la economía se va a desacelerar, es muy probable que el país se fraccione, que Escocia se vaya, que Irlanda del Norte se vaya, no sabemos qué va a pasar con Gales y esas son dinámicas que van a desacelerar aún más la economía de la Gran Bretaña y por eso se decidió una baja de calificación en dos escalones, con la posibilidad de que si esto se complica como se ve, que se va a complicar, pueda bajar aún más esa calificación. En ese sentido, digamos que estos momentos de recuperación que se han dado en esta semana aparecen muy coyunturales, el problema real es que tenemos una economía británica que hoy no es un atractivo para inversores en las actuales condiciones, básicamente por la incertidumbre. Estás dando en el punto, no hay ningún tipo de certidumbre para qué voy a invertir más dinero en Gran Bretaña, pero no solamente es Gran Bretaña, también es Europa, porque si esto, como decimos nosotros, le mueve el tapete a Europa, porque ¿quién va a seguir? Va a seguir Holanda, Francia, Suecia, y entonces ya se compromete el proyecto europeo con esta posible salida. El funcionamiento del Reino Unido dentro de la Unión Europea había sido muy exitoso, es algo que además es importante mencionar, porque muchas personas creen que el referendo tiene que ver con que se hubieran empobrecido los británicos, pero en realidad les había estado yendo bastante bien. Este déficit en cuenta corriente es precisamente su intercambio con la Unión Europea en muchos sentidos. ¿Ustedes esperan que este déficit en cuenta corriente se dispare, que vayamos a tener un freno importante al comercio en lo que se vuelven a negociar acuerdos? ¿Cómo perciben que se va a mover esa parte que es clave para la Unión Europea? Mira, la parte más sensible de la economía británica no es tanto el sector manufacturero, porque ellos exportan solamente 460 mil millones de dólares, que para un tamaño de economía como esa que es de casi tres trillones, es un poco más que México en exportaciones. El problema es que un componente muy importante de esa economía es el sector financiero, es aproximadamente una tercera parte de la economía, otra tercera parte es el gobierno. Entonces, al bajar los recursos del gobierno ya no puede gastar tanto y si el sector financiero pierde su ventaja al estar domiciliado en Londres, pues va a haber un incentivo de los bancos de salirse de la capital británica para irse a Frankfurt, a París o a algún otro lugar. Víctor, déjame enfocarme en las consecuencias que podría tener económicas, que podría tener el Brexit sobre México. Es claro que nuestra relación comercial es relativamente pequeña, creo que les exportamos algo alrededor de 2 mil millones de dólares, de un total de más de 350 mil, entonces ahí parecería que no habría un efecto muy fuerte, pero ustedes cómo lo ven, no solamente la parte comercial, la parte financiera. ¿Hay algún temor de que la economía mexicana pueda salir afectada de esta situación de los ingleses? Mira, ya sufrimos los primeros embates nosotros con la volatilidad en el tipo de cambio y lo que pasa es que como la posibilidad de contagio al resto de Europa es tan importante, entonces los inversionistas están buscando refugio de nuevo en el dólar. Entonces, si todo el mundo manda su dinero a Estados Unidos y se fortalece más la economía de Estados Unidos, pierde competitividad y nosotros ahí estamos muy atados del sector manufacturero de Estados Unidos, entonces si pierde competitividad en la manufactura de Estados Unidos va a perder competitividad o dinamismo la manufactura mexicana. Además que el canal de transmisión a través del sistema financiero va a ser muy, muy importante porque si alguno de los bancos europeos empieza a tener problemas de salud va a haber un problema generalizado de instituciones financieras similar al que tuvimos en 2009, por eso son los riesgos tan altos y no nos vamos a escapar de eso. Y en este tema de la parte financiera y el canal de transmisión, ¿han ustedes evaluado los posibles impactos sobre Hong Kong como centro financiero asiático y lo que esto pudiera significar, por ejemplo, para China que está en un proceso, según ellos, de reducir deuda pero más bien de seguirla incrementando? ¿Ven algún fenómeno en aquella dirección o todo se nos queda del lado del Atlántico? Este evento puede ser potencialmente uno en donde ninguna región del mundo se escape, va a haber mayor impacto o menor, pero es algo similar a lo que vivimos hace unos años en el aspecto en que nadie puede salir bien liberado de esta situación. Ahora, en el tema del centro financiero Londres ha sido en los últimos años uno de los puntos fundamentales o de los centros neurálgicos de la economía o de los sectores financieros en el viejo continente. Se estaba incluso negociando esta unificación de bolsas en Frankfurt y Londres, un proceso de mayor integración. Esta separación, ¿hasta dónde termina por fracturar y de poner en riesgo incluso muchos bancos ingleses que la verdad han reaccionado verdaderamente histéricos, aventando la pelota para todos lados, diciendo, pues, se está quemando la casa pero se les está quemando a otros más que a nosotros? Bancos ingleses que estarían, británicos en general, que estarían metidos en un verdadero problema al perder este centro neurálgico de lo que serían las finanzas mundiales. Mira, Israel, te pongo como ejemplo el temor que se tenía con los bancos con el caso de la posible salida de Grecia. La exposición de los bancos europeos a Grecia era tan alta que podía comprometer la salud de los mismos bancos si Grecia dejaba de pagar. Ahora tenemos la sorpresa de que no es Grecia, es Gran Bretaña, y no solamente Gran Bretaña, sino que va a traer un freno al dinamismo de la economía europea. Entonces, ya no solamente es la exposición que los bancos tienen en Inglaterra, sino también en el resto de Europa, y eso va a debilitar aún más la posición de la banca. Por eso es muy importante que esto se resuelva en lo más pronto posible, porque si tú ves bancos, por ejemplo, ya son bancos globales, tú ves, por ejemplo, Banco Santander, que ya no es un banco español, ya tiene un banco inglés muy importante, tiene posiciones en otros países europeos, y si todo su mercado se empieza a frenar, entonces la institución se frena. Y es la misma situación de Barclays, de Lloyds, de BNP, Paribas, ya no solamente es una situación de los bancos ingleses, ya también es de los bancos europeos. Oye, Víctor, ¿cómo ven ustedes la reacción de estos primeros días? Se anuncia el Brexit el viernes pasado, el lunes los mercados financieros se ajustan durísimo, la bolsa española se cayó a la peor caída de su historia, un poco más de 12%, la libra se va a niveles que no había visto hace 30 años, de devaluación, o sea, de barata, y dos días después los mercados empiezan a regresar, las bolsas vuelven a subir. O sea, ¿cómo interpretar eso? Para mí es una gran sorpresa. Francamente, estoy un poco desconcertado de esta reacción que han tenido los mercados financieros internacionales en los últimos dos días. Parece que no sucedió gran cosa. Yo creo que apenas estamos empezando a ver esto, porque primero yo creo que fue el efecto de shock, de sorpresa, y el miedo que se tenía con los bancos. El viernes las adquisiciones de los bancos cayeron de 20 a 25% en un solo día, y el lunes continuó la caída. Yo creo que ahora se empieza a dar uno cuenta que, bueno, primero, un referendo no es un cambio legal, es la opinión de 10 millones de personas que se tiene que tomar en cuenta, pero todavía no ha sucedido nada. Tiene que iniciarse un proceso legal que todavía no empieza. Y luego ya empiezan a darse cuenta algunos ingleses que estaban a favor del movimiento de salida de que quizás no era la mejor idea. Ellos no querían que se les rompiera el país y que Escocia estuviera viendo cómo se fuera. Entonces, empieza a haber una corriente de pensamiento en que quizás haya una salida de esta situación, respetando obviamente la opinión del pueblo a través del referendo, pero esto va a ser un proceso que va a durar cuando menos un año, ¿no? Y tiene que haber cambios políticos muy importantes. Ahora, algo que está sucediendo hoy día y que no ha cambiado es que hay una profunda crisis política en Inglaterra. Ninguno de los dos grandes partidos tiene liderazgo hoy y estamos viendo quién va a quedar ahí para ver por dónde va a irse la negociación en uno o en otro sentido de quedarse o de irse. Víctor, decía hace un momento que esto debía resolverse rápido para que las cosas no se complicaran, pero no se me ocurre cuál es la solución rápida. Es decir, lo que acabas de comentar ahorita es un proceso más o menos largo. ¿Hay alguna otra cosa que pueda ocurrir que serene los mercados? ¿O más bien se van a dar cuenta que no hay eso y la próxima semana se nos pone todo peor? Yo creo que vamos a tener semanas de esas que estás describiendo, ¿no? Y yo no le daría mucha esperanza a esta estabilidad de recuperación porque es un tema financiero y económico en donde queremos la velocidad para poder eliminar la incertidumbre, pero es un tema profundamente político que solamente el tiempo va a poder resolver. Vamos a considerar ese escenario que efectivamente vamos a tener semanas difíciles en los mercados financieros internacionales en donde creo que persistirá esto que tú mencionabas de los capitales mundiales que se siguen refugiando en el dólar. Eso en español sencillo es el peso puede devaluarse un poco más. ¿Cómo ven la perspectiva para México? ¿Por dónde? Un peso con posibilidades de devaluarse, incertidumbre, quizás una afectación al precio internacional del petróleo en cuanto se empiece a presentar la desaceleración económica. ¿Cómo incorporarían ustedes eso, digamos, en su visión de calificación crediticia, ya sea del gobierno de México o de Pemex? ¿Cómo lo verían? Bueno, has descrito precisamente cuál es el impacto que puede tener México ante esta situación y tú sabes perfectamente que no estamos en la posición más sólida que tenemos en los últimos años para México para enfrentar uno de estos retos. Y lo que pasa es que hemos aumentado nuestro ritmo de gasto en México con la esperanza de crecer más rápido y no se ha dado ese crecimiento y lo que así hemos tenido es un aumento importante en la deuda pública. Por eso es importante que señales como las que mandó el gobierno ante el anuncio del referendo de recortar el gasto se puedan materializar y podamos tener un esquema de superávit primario como el que teníamos en 2007, 2008, antes de la crisis, en donde podamos abatir lo más que se pueda la volatilidad que viene de fuera. Pero se ve difícil que podamos responder con la velocidad que están respondiendo los mercados porque una caída adicional del precio del petróleo pues obviamente son menores ingresos para el gobierno. Y ya estamos viendo el efecto de lo que está sucediendo. Mañana suben el precio de las gasolinas. El gobierno naturalmente va a tener que tomar medidas para poder mantener una estabilidad macroeconómica ante un entorno realmente complicado. Finalmente, esta idea de que las calificadoras están ahora más en esta perspectiva negativa tanto para la Gran Bretaña como para el resto de Europa. Esta idea de que hoy es momento más que nada de estar viendo estos elementos. O sea, una economía que se recupera en algunos espacios, Estados Unidos cayendo, pero gobiernos e entidades en general que tienen que tener mucho cuidado, calificadoras más precavidas que lo que veían o percibían anteriormente, Víctor. Mira, es algo que vamos a estar viendo no solamente para el Reino Unido y para Europa, sino para todos, ¿no? Porque este es un evento global con repercusiones mundiales y habrá países que enfrenten este reto de mejor manera que otros. No es buen momento para las economías que dependen de precios de materias primas. Ya vimos el precio del petróleo, cómo se afectó. La ventaja que tiene México hoy día es de que Estados Unidos, lento, pero ahí va por buen camino, esperemos que esta situación no impacte al dinamismo de la economía de Estados Unidos, particularmente en el ramo manufacturero, que es de donde dependemos más nosotros, pero habrá otros países en donde sí se descompondrá aún más su perfil financiero y donde tengamos que hacer ajustes. Bueno, pues ahí están los efectos del Brexit y lo que podría suceder en la economía mexicana. Víctor Manuel, director general de Standard & Poor's México, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!